Ocho años pasaron para que esta mujer vecina de Tibás decidiera operarse un tumor abdominal. Y es que decidió acudir al Hospital México porque ya no podía respirar ni comer. Esta paciente, por la historia que tenemos, es que había tenido esta manifestación tumoral desde un tiempo atrás, pero por situaciones personales no había podido atenderse. Y este tipo de tumor tiene la característica que una vez que llega a un punto empieza a desarrollarse en forma muy dramática, muy rápida. Y la agarró un poco desprevenida, al punto donde se desarrolla al grado tan extremo que pudimos presenciar en esta ocasión y lo hace tan singular. Ahora, obviamente la consulta que ella hace al servicio de emergencias es porque se sentía realmente muy mal, abrumada por la presencia de esta masa enorme dentro de su caída abdominal. Según los médicos, el tumor parece ser benigno, pero se está a la espera de los resultados. La masa pesó 34 kilos. Estamos sospechando que también el más grande del mundo. Hicimos una investigación alrededor del tema y sabemos que hay reportes históricos de tumores de mayor tamaño. Sin embargo, nunca fueron confirmados ni fueron acompañados de su respectiva información como para confirmarlos. Sabemos que es posible que esto se haya dado debido a que en tiempos antiguos un paciente con estas características no era operado, no se podía operar y probablemente moría con un tumor gigantesco dentro de su caída abdominal, que pudo haber sido el desenlace de este caso. Sin embargo, lo que entendemos hasta el momento, incluyendo que investigamos en los récords de Guinness, estaba reportado un tumor de estas características de 30 kilos y este tuvo un peso de 34. La operación tardó cerca de tres horas y la mujer se recupera satisfactoriamente en el Hospital México. Para la cirugía se necesitó seis médicos especialistas y más de dos litros de sangre.